La comunidad científica se muestra preocupada por el crecimiento exponencial de un tipo de mosca que inyecta sus huevos en las abejas y las convierte en zombies. La mosca Pocapalus borealis por su nombre científicos, es un insecto nativo de los Estados Unidos. Las películas de zombies se equivocaron al prever una crisis de zombies en humanos. Son las abejas las que deben preocuparse por padecer la muerte viviente. El biólogo John Affernick ha descubierto que las moscas Pocapalus borealis han comenzado a usar a las abejas como huéspedes de sus huevos, convirtiéndolas en abejas zombies hasta su muerte. Esto sucede cuando la mosca hembra clava su aguijón en la abeja, inyectando los huevos que crecen y se alimentan de las entrañas del insecto volador. A la semana, las larvas emanan del cuerpo por entre el tórax y la cabeza. Normalmente las moscas atacaban a especies de abejorros y avispas, pero ahora han descubierto que usan a las abejas productoras de miel para alimentar a su descendencia. El biólogo descubrió que una vez que la abeja es atacada por la mosca, esta deambula sin control por largas distancias, tal cual un zombié, hasta que muere cuando los inquilinos voladores salen de su cuerpo. A Fernick creó el sitio zombiewatch.org para crear una red de monitoreo de esta plaga de parásitos, que podría poner en jaque la industria de la miel en vastas zonas de agua y de no ser controlado, de toda América. Hasta el día de hoy, se han detectado cuerpo de abejas zombi en la costa oeste de Estados Unidos. Hasta el día de hoy, se han detectado cuerpo de abejas.